Música Cordial saludo a todos nuestros seguidores que están conectados a esta hora a través de centronoticias.com.co periodismo comunitario Hoy con un invitado muy especial les hablo del presidente de la asamblea el diputado José Eustacio Rivera para tratar un tema que hemos venido proponiendo desde años atrás y es la consolidación del área metropolitana de Neiva en la cual va a ser incluido el municipio de Rivera, Campo Alegre y otros municipios que nos irá a contar el diputado. Diputado cordial saludo y bienvenido a nuestro medio informativo. Saludo muy especial a todos que me están sintonizados a esta hora del día, muy contento y comprasivo estar con ustedes. Arranquemos con algo esencial, ¿qué es un área metropolitana? Bueno, un área metropolitana es un esquema asociativo que por ley se encuentra especificado y que se logra regionalizar acciones de cara al fortalecimiento de los municipios y además de eso del municipio centro, el municipio pues que lidera este proceso metropolitano con hechos metropolitanos, en este caso la ciudad de Neiva, pero que además no le quita la autonomía a los municipios, que mejora la calidad de los servicios públicos, que no solamente se quedarían en Neiva sino que logra llegar a cada uno de los municipios. Es un proceso administrativo, político, administrativo muy interesante que estamos proponiendo desde la OMA departamental, que queremos socializarlo en cada uno de los municipios, que hemos venido tallereándolo y que además de eso causaría un gran impacto a la región del norte del departamento de Neiva. ¿Qué municipios tienen planeado o tienen formulados para que sean el área metropolitana de la ciudad de Neiva? Bueno, hemos podido conservar con los mismos alcaldes, muchos alcaldes han mostrado el interés y la motivación de hacer parte de esta área metropolitana, el señor gobernador ha mostrado un gran liderazgo y además de eso un acompañamiento con el comité de ordenamiento territorial del departamento cabe destacar un gran equipo técnico que viene haciendo acompañamiento a los diferentes municipios en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y que quieren hacer parte de este proceso. Y ya tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de Medellín a conocer una experiencia exitosa con ese área metropolitana del Valle de Aburrá de Medellín. Allí estuvimos con el señor gobernador, el director de área metropolitana del Valle de Aburrá, estuvo el alcalde de Palermo, estuvo el alcalde de Campo Alegre que ha estado muy motivado hacia la expectativa, vemos con gran motivación el señor alcalde de Rivera que ha demostrado también que él hace parte de la área metropolitana, además de eso el alcalde de Yaguara que también ha querido que sea incluido la alcaldesa de Colombia, el alcalde de Villavieja, entre otros alcaldes que hacen parte del norte del departamento, se están haciendo pues los talleres y además de eso las mesas de trabajo con cada uno de los secretarios de planeación de los municipios, pero veo una gran motivación, con gran expectativa iniciamos con cinco municipios que quieren hacer parte del área metropolitana, entre esos Palermo también, pero que ya se quieren incluir otros municipios porque ven en la regionalización, en la asociatividad, un proceso de progreso y además de eso que puede beneficiar y globalizar los servicios públicos de esos municipios que tienen que ver y que antañen muchos procesos laborales, comerciales, administrativos, públicos con el municipio de Neiva y que puede generalizar pues acciones metropolitanas bien importantes para el desarrollo. Bueno, una de las ventajas o de los proyectos que obviamente serían beneficiosos por ejemplo para el municipio de Rivera, Campo Alegre o Valdeziras, leíamos que nos quitarían el peaje que se encuentra en la vía, otro de los factores que nos podría ser positivos para la región sería el acceso de vías alternas, no solamente la vía nacional y por supuesto un tema que nos interesa mucho y es el tema de la recolección de basuras, aquí actualmente los municipios tienen un botadero que está ubicado aquí en la ciudad de Neiva y pues eso incrementa mucho los costos en el precio de la recolección de los servicios. ¿Qué otros proyectos se podrían adelantar si se llegara a conformar el área metropolitana? Una gran solución y que estoy proponiéndolo y se lo he dicho al alcalde de Neiva, a los alcaldes que quieren componer el área metropolitana es en el 2019 la meta es entregar ese tan anhelado sistema de transporte masivo como va a ser Transfedera, que hoy lo llamamos CEP, que se encuentra en todo el proceso y en la construcción de las vías y además de eso los intercambiadores viales para que Neiva cuente con el sistema de transporte masivo. Yo propongo y he venido socializándolo, ¿por qué no soñar como lo tiene Medellín? Con un sistema de transporte integral para el municipio de Rivera, Campo Alegre. Hoy por hoy, ¿por qué no decir que tengamos una ruta Rivera, Neiva, Villa Vieja para promover el turismo de estos municipios vecinos de la ciudad que tenga el mismo valor que vale transportar de la Comuna 1 a la Comuna 10, que tenga el mismo valor de conducirnos Neiva, Rivera, Neiva, Campo Alegre y eso genera la circulación de más turismo, de más visitantes de estos municipios alternos, como lo vi lo tienen en Medellín y fácilmente quien vive en Medellín puede ir a Rionero, Itagüida, Sabaneta, porque han integrado este servicio público del transporte y que bueno que empecemos a soñar. Estamos proponiéndolo, estamos tallereándolo, estamos socializándolo y ha causado pues una gran expectativa, esperamos que no solamente el transporte masivo sino servicios como los de las empresas de residuos sólidos sean regionales para los municipios del norte del departamento, como también integrar además por ejemplo el servicio de transporte público a los estudiantes de las universidades que tienen el epicentro en la ciudad de Neiva y tener un precio especial, una tarifa especial de transporte para los estudiantes de las universidades que hacen parte de la Universidad Surcolombiana entre las otras universidades privadas, incluso lo hemos también propuesto con el señor rector, entre otros servicios públicos que se darán, que se están dando discusiones en estas mesas de trabajo que estamos teniendo con los alcaldes y los secretarios de la Universidad Surcolombiana. Bueno diputado, la pregunta que nos hacemos es, para poder crear esa área metropolitana es necesario el apoyo del gobierno nacional en el trabajo que vienen haciendo los congresistas y los senadores, ¿cómo han recibido esta propuesta y si hay un compromiso real para que eso sea una realidad? Bueno, mire que con gran motivación lo digo, veo un gran respaldo en la bancada parlamentaria juliense, ellos quieren hacer parte también de estas discusiones, vamos a hacer una mesa amplia con los diferentes sectores sociales, culturales, los sectores de educación, las universidades públicas y privadas del departamento, entre otros sectores y obviamente la bancada parlamentaria juliense va a estar ahí ya cuando tengamos el documento final para tener en cuenta obviamente nuestra clase política, pero además de eso que necesitamos jalar unos recursos, hoy el gobierno nacional está apuntando a proyectos de inversión regionales, donde se logre beneficiar a mayor número de personas posible, el área metropolitana, este esquema asociativo de planeación es muy importante porque jalaríamos más recursos para nuestra región y además de eso le aportaríamos proyectos que tengan mayor impacto social, yo creo que va a ser muy importante y la bancada parlamentaria juliense va a ser un aliado de estrategia que es muy importante para nosotros. Diputados, muchas gracias por aceptar esta invitación a Centro Noticias y que se nos queda para contarle más a la ciudadanía acerca del área metropolitana. Estamos en este proceso, esperamos tener un documento serio, técnico, de prospectiva, en el curso de los dos o tres meses siguientes, yo creo que queremos tener un documento para proponer formalmente a las comunidades, muy importante Juan, que esto después de presentarse en el Congreso de la República, después de tener la viabilidad jurídica y administrativa, llegue a la Registraduría Nacional donde se convocarán a una consulta popular en los municipios y sus habitantes dirán si quieren hacer parte del área metropolitana, muy importante porque tengo que hacer un trabajo de pedagogía, hay muchos mitos frente al área metropolitana y es ahí donde tenemos que llegar. Por ejemplo, la gente dice que si Campolegra entraría al área metropolitana o Rivera, los recursos se verían para la ciudad de Neiva y eso es completamente falso. Es totalmente falso, los municipios siguen teniendo sus consejos municipales, siguen teniendo sus alcaldes, siguen teniendo su presupuesto y siguen teniendo su autonomía, solamente vamos a actuar colectivamente en algunas acciones metropolitanas, en algunas inversiones regionales y es de manera asociativa poder tener una mirada a la región e invertir en proyectos que beneficien a todos los habitantes de la región. Yo creo que esos mitos y esas falacias que se emiten frente a un proyecto tan importante como estos hay que combatirlos con argumentos y es lo que tenemos que hacer una vez la Registraduría Nacional llame a los municipios a dar el sí o el no al esquema asociativo de planeación, que es una área metropolitana. Es José Eustacio Rivera, presidente de la Asamblea del Departamento del Huila, hoy hablándonos sobre el proyecto de área metropolitana que se tiene pensado desarrollar en esta parte del Departamento del Huila. Gracias. Gracias. Gracias.